¡Muy buenas noches y freakers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traemos un juego colaborativo a partir de 7 años y que vamos a tener que darle mucho al coco porque en lugar de edad os vamos a usar el cálculo mental Se llama La travesía del dragón y es de la editorial equilicua.com En su página web vais a poder encontrar unos juegos súper chulos como El rescate de las princesas que lo vamos a ver más adelante y son juegos fabricados completamente con material reciclado Esto de cartón, el material es muy bueno y las ilustraciones son súper chulas Ahora las vamos a ver bien en el tablero Además el juego trae cuatro modalidades de juego Nosotros hemos jugado a la primera, nos ha encantado y seguramente este fin de semana iremos probando más Tenéis un artículo sobre este juego en www.ociofreak.com Y nada, vamos a la mesa de juego y lo vemos Vale, pues empezamos con el juego y como el tablero es bastante grande os lo voy a enseñar un poquito hoy así, ¿vale? Vamos a ir por el tablero como si estuviéramos casi casi jugando Pues nada, aquí tenemos nuestro mazo de cartas Aquí tenemos isla, cráneo y como veis en diferentes puntos irán Aquí las he puesto así para que lo veáis Que son las que están redondeadas Pues un número, ¿vale? Son números random que podemos poner en cualquier casilla redondeada, ¿vale? Repartimos tres cartas a cada jugador que van a ser nuestros dados Por el lado de detrás vale cero Y luego aquí tenemos los diferentes valores de cada carta 4, 1 y 3 Como veis las ilustraciones son una pasada Son muy chulas, son muy divertidas Vamos a pasar un poco por todo el mapa para que lo veáis Tenemos una sirena, tenemos un dragón Nuestro barco que va en su peana, ¿vale? Lo hemos puesto así para que se vea mejor En alguna casilla, como puede ser esta Que ahora os enseñaremos qué hace Pues es una expedición Que sería esto de aquí La expedición sería el único momento donde usamos un dado Dependiendo de lo que usemos, pues nos toca un barril Un sol, ¿vale? El juego se acaba cuando llegamos con nuestro navío Por todo esto Damos la vuelta Y llegamos aquí, ¿vale? Así ganamos Perdemos cuando el sol acaba aquí Y llega el invierno, se congelan las aguas Y nuestro barco queda estancado Aquí tenemos el tesoro Donde guardaremos cada una de estas joyas que tenemos por aquí Y los barriles, ¿vale? Que los tenemos aquí todos para luego irlos poniendo Y siempre será un punto más, ¿vale? Cada barril Pues por ejemplo, para empezar Queremos mover Podemos ir solo a las adyacentes ¿Vale? Así que podremos ir a la 8 O a la 5 ¿Vale? Pues aquí tenemos nuestro Isla Cráneo Siempre llamo calavera Pero es cráneo Pues simplemente hay que pensar que si ponemos Esto aquí Pues ya tenemos 4 Más 3 7 Más 1 8 Pues ya lo tenemos aquí Movemos aquí Ya digo, con la peana Pues queda aquí Lo ponemos aquí Y siguiente jugador El siguiente jugador juega a partir de este ¿Vale? Si quiere moverlo Al 10 O al 5 Pues nada Tiene que pensar ¿Vale? Si por ejemplo No tuviera Pues tenemos aquí Y ponemos un 1 O Un 0 En este caso vamos a poner un 1 No da igual Sería 4 Más 1 5 Más 1 6 No podemos Si hubiéramos puesto Aquí el 0 Pues sería 4 0 Más 1 5 Pues lo movemos aquí ¿Vale? Y vamos moviendo nuestro Nuestro barco ¿Vale? Imaginaos que ahora queremos poner Siempre tenemos que robar Por cierto Hasta tener 3 cartas en nuestra mano Imaginaos que ahora queremos poner Y queremos mover al 10 Y no tenemos carta No podemos hacer nada Si que tengo Pero voy a hacer que no Pues 4 Más 3 7 No podría moverme ¿Vale? ¿Qué es lo que pasaría? Que nuestro sol Avanzaría Una gasilla ¿Vale? Vamos a imaginar que Nuestro barco Va por aquí Ha llegado A un icono de expedición Pues tenemos Esto Tiramos nuestro dado Sale un 5 Pues si sale un 5 Malamente Porque es Otro En la expedición Podemos estar Todo el tiempo que queramos ¿Vale? Podemos andar Para arriba y para abajo ¿Vale? Cogemos nuestro dado Volvemos a tirar 3 Pues 3 Conseguimos 3 Conseguimos un barril Que lo pondremos aquí Lo bueno del juego Es que podemos dar Tantas vueltas A nuestra Isla Cráneo Como queramos ¿Vale? Siempre y cuando Tengamos en cuenta Que el sol Va avanzando solo Y esto sería La modalidad de juego 1 ¿Vale? Que es la que hemos probado Tan pronto Sigamos jugando Y probando O sigamos actualizando El vídeo Lo iremos poniendo Pues en TikTok En Instagram Y todo Así que nada Espero que os haya gustado Pues nada Cienfreakers Esto es La travesía del dragón De kilicua.com Que es un juego Que os va a encantar Nosotros Aunque ponga A partir de 7 años Lo hemos probado Con nuestra peque Que tiene casi 5 Y la verdad Es que lo hemos disfrutado Un montón Llevan dos partidas En el juego número 1 En la modalidad número 1 Del juego Y la verdad Que no vamos a parar Y además Les hace dar al coco Que está muy bien Aprender un poco Todo el tema De la coordinación De los turnos Y demás Y aparte Pues el cálculo mental Pues eso es todo Espero que os guste Y si lo habéis probado Dejadnos en nuestra caja De comentarios Que os ha parecido Suscribiros a nuestro canal Y seguidnos Y dadle like Hasta luego Ciofreakers